Gracias. Gustavo Solórzano me acompaña del Consejo Hondurrador de la Empresa Privada. ¿Cuál es la reacción ante este comunicado emitido por el gobierno suizo que le quita la ayuda a varios países, entre ellos a Honduras? En el 2024 ya no habrán más ayudas para Haití, Nicaragua, entre ellos también Honduras. Bueno, hemos visto la noticia y yo creo que es un tema que nos debe llamar a la reflexión a todos. El gobierno suizo ha venido cooperando en muchos proyectos de inversión social, proyectos también de desarrollo humano que son muy importantes para el país y en ese sentido pues hay que revisar qué es lo que ha venido ocurriendo, qué es lo que se ha dejado de cumplir para que esto no vuelva a ocurrir, a pasar. Al final cualquier ayuda que venga del exterior es muy importante para el país y es necesario poder sostener la misma. ¿Deben de buscarse mecanismos o políticas diferentes desde el Estado para evitar que se sigan yendo las ayudas? Así es, el Estado debe tener políticas y una de las políticas más importantes que debe promover el Estado para que venga todo este tipo de cooperación es el tema de la transparencia. Al final las cooperaciones internacionales pues están ahí, pero uno de los requisitos fundamentales para que se puedan dar es el tema de transparentar el buen uso de esos recursos, de que en realidad el objetivo de los mismos pues sea alcanzar mejores estadios de vida para toda la población hondureña, darles condiciones sociales, irlo sacando de la pobreza, que ese es uno de los grandes retos que tiene cualquier gobierno que venga aquí al país. Muchas gracias. Gustavo Solórzano del Consejo Hondureño de la Empresa Privada sobre este comunicado emitido por parte del gobierno suizo donde reitera que ha quitado la ayuda y será de manera gradual. A partir de este año, hasta el año 2024, se cierra la cooperación para el gobierno de Haití, Honduras y también Nicaragua. Temas de transparencia y decisiones tomadas en el Parlamento Suizo. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.